Tuvo la oportunidad de ratificar de algunos presidentes municipales de Arizona y de Sonora que acudirán al foro que tendremos el 10 y 11 de abril aquí en la Ciudad de Nueva Arizona. ¿Es un foro binacional? Es un foro binacional que se le va a denominar Arizona. Ese es el nombre que vamos a utilizar y es donde vamos a manifestar todo el potencial que tenemos cada ayuntamiento como atractivo y la reciprocidad que yo busco. No es posible que nada más sea de aquí para allá. Cerca de 8 millones de dólares diarios invierten los sonorenses en el estado de Arizona. Lo que yo quiero es que cada municipio demuestre el potencial y haga una comunicación permanente con los ayuntamientos de Arizona para ver qué logramos turísticamente en materia de inversión. El potencial, a eso me refiero. Y vamos a lograr muchísimas cosas, estoy seguro, de este foro que vamos a hacer por segunda ocasión. El 10 y 11 de abril.